Todo preparado, vámonos. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Gire a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gire 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 a la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!